Hola amigos, les habla Mateo Valencia, soy Data Analyzed en la agencia digital Partners Digital y ahorita les voy a mostrar un tutorial de cómo acceder y dar permisos por medio de Analytics a diferentes cuentas y usuarios. Esta cuenta que vemos acá es una cuenta creada por mí, la cual se llama Zapatos Bogotá y estamos en la página principal, no nos muestra ningún dato porque es una página creada simplemente para mostrarles el paso a paso de cómo debemos dar permisos a los diferentes usuarios a los cuales necesitamos ingresen a nuestro Google Analytics. En la parte izquierda inferior vamos a encontrar Administrar, donde es una pequeña tuerquita de engranaje. Le damos clic e ingresamos a Administrar. Nos despliega el panel de Administrador, donde vamos a ver cuenta, propiedad y vista. En la parte de cuenta vamos a dirigirnos a Gestión de accesos a la cuenta. En Gestión de accesos a la cuenta le vamos a dar en el más, en donde podemos añadir a diferentes usuarios y le damos a Añadir usuarios. Aquí introducimos el correo, el cual necesitamos se asocia a nuestra cuenta de Google Analytics. Hacemos la prueba. Y desde acá damos los diferentes permisos a los usuarios. El permiso de leer y analizar es simplemente para que los usuarios puedan ver datos e informes y la configuración de nuestro Google Analytics. El permiso de colaborar podemos crear y editar elementos compartidos como paneles y anotaciones. Y el permiso de editor es para que pueda crear y editar propiedades, vistas, filtros, objetivos. Ninguno de los tres permite que el usuario al cual le estamos dando ingreso vaya a poder gestionar usuarios. Entonces, dejamos en leer y analizar y le damos a Añadir. Ya quedó el permiso añadido a la cuenta a la cual queríamos relacionar con nuestro Google Analytics y nos muestra que es solo un permiso de leer y analizar. De esta manera, rápido y sencillo podemos dar accesos a nuestra cuenta de Analytics de diferentes tipos, ya sea como editor, ya sea como lector o ya sea para gestionar otros usuarios. Listo, chicos. Espero que les haya gustado esta edición y este pequeño tutorial de cómo le damos permisos a los diferentes usuarios de nuestro Google Analytics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!